Profundamente emocionado, era algo que realmente nunca lo hubiera imaginado y bueno, son las cosas que tiene Alberto, que ve algunos detalles que los otros se nos escapan porque en realidad el papá administraba el cine, el padrastro de él tenía otro cine en Mercedes. El papá quedó acá en San Luis, estaba a cargo ahí del cine, por eso estaba desde muy joven, ahora ha tenido 20 y pico, era muy chico. En esta época que se destaque a alguien porque es bueno, es poco usual que se haga un homenaje por su alma. Está bien, hay muchísimas personas buenas, pero me produjo una emoción inmensa. Un par de lagrimones se escaparon también, así que una cosa muy linda, muy linda y nunca le voy a estar suficientemente agradecido al gobernador por esta distinción.